Rubén Mozo, un juez se busca saber si ordenó investigar al senador Ismael García, cabeza de vaca, hermano del gobernador de Tamaulipas. Rubén, adelante con los detalles, buenas tardes. Mario, muy buenas tardes a ti y a toda la audiencia, pues sí, un juez general ordenó a la Secretaría de Relaciones Exteriores que solicite información al Departamento de Justicia de Estados Unidos, así como al FBI, para saber si ordenaron investigar al senador Ismael García, cabeza de vaca, hermano del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García. En acato a un fallo de un tribunal colegiado, Faustino Gutiérrez Pérez, quien es juez octavo de distrito en Tamaulipas, pidió a la Cancillería que recabe esta información en el sentido de si el agregado jurídico del Departamento de Justicia en la Embajada de Estados Unidos en México, Josep González, se encuentra facultado o no para iniciar investigaciones criminales en materia de lavado de dinero. Lo anterior por un escrito firmado por esta persona el cuatro de mayo del presente año y presentado ante la Unidad de Inteligencia Financiera. Además, los norteamericanos deben precisar si el citado escrito se fundamentó en el tratado de cooperación entre México y Estados Unidos sobre asistencia jurídica mutua o en algún otro instrumento internacional. El juzgador también ordenó a la dependencia que encabeza Marcelo Ebrard que comisiona personal para que los estadounidenses respondan si solicitaron a nuestro país bloquear las cuentas bancarias del senador panista. Gutiérrez Pérez mencionó que en caso de que el funcionario estadounidense esté facultado para iniciar investigaciones, las autoridades americanas deben precisar cuáles son, de acuerdo con su normatividad interna, los fundamentos legales que lo facultan para autorizar y firmar las solicitudes de asistencia jurídica internacional para el bloqueo, aseguramiento o congelamiento de cuentas bancarias al gobierno de México y cuáles son los requisitos que deben contener este tipo de solicitudes que firma dicho agregado. Asimismo pidió enviar un oficio al FBI para que con por conducto de su titular o funcionario competente designado se le requiera también la misma información si se ordenó investigar a Ismael García Cadeza de Macamá. Pues estaremos atentos a la información Rubén Mosso te agradezco los detalles, muy buenas tardes. Muy buenas tardes.